Bueno, eso es lo que se refiere a Morelia. No descuidamos los municipios, vamos hasta Villa Jiménez, en donde se conformó el Comité de Desarrollo Urbano. Amigos, escuchas, es un placer saludarles. Tenemos para ustedes información del municipio de Jiménez en una reunión de Cabildo y con la presencia de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, quien es delegado de la CEDATU en el estado de Michoacán, así como de Gladys Butanda Macías, secretaria del Medio Ambiente y Cambio Climático del estado de Michoacán, se conformó el Comité de Desarrollo Urbano del municipio de Jiménez. Escuchemos a la presidenta municipal, Mari Muñoz Ledo Viveros, quien dijo lo siguiente. Bueno, pues estamos haciendo un plan de desarrollo urbano a corto, mediano y largo plazo, en donde a corto plazo las soluciones vendrán en mi gobierno y posteriormente lo vamos a dejar plasmado por las necesidades para que las autoridades que sigan le den continuidad a esto y ahí es donde viene a mediano y largo plazo, con temas bastante importantes como lo que es el tema del basurero, el panteón, el rastro, un panteón que andamos gestionando aquí en la colonia Lázaro Cárdenas para dar solución a este basurero, bueno, a este panteón que tenemos aquí en la comunidad y al basurero, que también es un tema que es urgentísimo resolver. El día de hoy tenemos personalidades de la Sedatu y de la Semarnet, donde vamos a tener por ahí esas personalidades a las cuales vamos a invitar para que vean ellos con sus propios ojos las necesidades tan urgentes que tenemos en este municipio y nos ayudan a resolver esos temas. El día de hoy pues estamos reunidos aquí con todo el cabildo y con esas personalidades porque tenemos que resolver a como dé lugar esas necesidades.